Así es, Carla. Ellos exigen y dicen que quieren denunciar al gobierno mexicano en Estados Unidos para que el caso de estos jóvenes no quede impune. José Ábalos nos trae los detalles de esta primicia. Veamos, vamos contigo, José. Buenas noches. Buenas noches. Ya han pasado seis meses desde la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y ahora los padres de algunos de ellos exigen respuestas desde el exterior. Las voces de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa posiblemente jamás volverán a ser escuchadas. Pero eso no significa que su desaparición haya sido olvidada. ¡Linda y mi soberana es lucha! Mucho menos que los padres de estos se vayan a quedar de brazos cruzados o con la boca cerrada y dejar de exigir respuestas concretas sobre lo acontecido, por lo que varios decidieron iniciar una gira por este país. Vienen en un acto sin precedente 15 padres, madres de los 43 desaparecidos a una gira por los Estados Unidos. Se están dividiendo en tres grupos. Van a cubrir el Pacífico, el Medio Oeste y el Atlántico. Gaspar Rivera tiene una conexión muy estrecha con la comunidad mexicana que radica en el sur de California a través de su trabajo en el centro laboral de UCLA y dice estar convencido que la caravana de los padres de los 43 estudiantes tendrá un impacto positivo para obtener la respuesta sobre sus hijos. Ese mismo interés existe entre la ciudadanía, entre los residentes de Los Ángeles y por eso estamos invitando a todos los residentes a que vengan a escuchar de viva voz la experiencia de estos padres, de estas madres y la propuesta que traen para un cambio a México. Según expertos, la caravana de estos padres por Estados Unidos tiene dos objetivos primordiales. El de evitar que continúen las desapariciones de personas en México y que el gobierno finalmente responda a todas sus preguntas. Se espera que este jueves los padres lleguen al aeropuerto de Los Ángeles. De ahí que la caravana culmine este domingo con una marcha desde el centro de la ciudad. No sin antes visitar los condados de Orange y Riverside y varias universidades. Por el momento ese es mi reporte desde el centro de satélites. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Gracias José por tu información.